¡Suscríbete al canal! Tengo que agradecerte. ¿Te vale con esto? Seguramente no. Rocío de la granada. Botella contiene agua bendecida. Se me ha vendido agua bendita este. Uno me vende amor y el otro me da agua bendita. Perfecto. Me recupera todos los corazones. ¿Ves? Eso ya sí que es más útil. Y aumenta tu poder de ataque por poco tiempo. Vaya, vaya. No está mal. Creo que se puede atrapar en una cueva del este, en el desierto de Gerudo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guay! ¡Qué raro! Tal vez con 60 espectros puedo acabar. Pero me parece que eso ya no lo vamos a ver en el vídeo. Son muchos espectros. Podemos ver cómo baila el perro. Baila perro. Mira cómo me mueve la cabeza. Bueno. Pasando de volver a ver al tío este. En la cueva de las hadas. Sí. En la cueva de las hadas no. No quería ir más hasta que no tuviera todos los objetos. Eso pensaba que lo dejé claro. Cuando tenga todos los objetos, intentaré terminar el templo ese de las hadas completo. Pero eso supongo que lo haré después del siguiente templo. A ver. Confirmármelo. Hay... Después de reparar el espejo, hay un templo más y luego el templo final, ¿no? Intentaré hacerlo antes del templo final. Que si quiero más licor de hadas, tengo que pasarme 50 hadas. Bueno, por cierto, me ha dado otra botella. Imagino, ¿no? Sí. Ahora son 3 botellas. Así que podré vaciar luego alguna y tener 2 hadas por si acaso. No pillarnos los dedos. Con 2 hadas estamos bien. Vale. Vámonos a Cacarico. Me he equivocado de botón. Cacarico. Cojones. Ahí. Esos. ¿Cuántos han pasado el juego aquí, aparte de ello? Pues alguno. Alguno del chat sí que se ha pasado el juego, seguro. Vamos. Humano. Eso sí, me estáis dando indicaciones mal. Puedes conseguir una pieza de corazón en la zona de pesca. Te lo dirías pasar tras el templo que hay después del espejo. Eso es lo que estoy diciendo. Que después de hacer el templo... Después del espejo, quiero decir que hay un templo. Después de ese templo, intentaré pasármelo de las hadas. Y no sé qué más. ¡Ajá! Tiembla ante el poder de mi carcaj de 100 flechas. Estúpido pájaro. ¿Para qué he venido yo aquí? De comprar el traje rojo. El traje rojo es la polla. Es el traje mágico. ¿Dónde hay un barril? Entrada libre. Ajá. Aquí yo no veo ningún barril, señores. Tengo que esperar a que sea de día. Anda, me acabo de curar la vida del agua termal. ¿Dónde hay... ¿Dónde hay el barril? Al lado de la tienda del niño. ¡Uepa! Creo que no me tiene que haber tirado... No me ha matado. Barril, barril. ¿Tú eres un barril, viejo? Vas a con... ¿Otro que me pide? Con esa joven Goron que está en la ciudad. Seguro que anda... Ah, ah, vale. Que me lo das tú. No esperaba... Pensaba que era una estatua. ¡Oh, no! ¡Corre! Tengo que llevarlo así, a la puerta gallola. Pues no pasa nada. Venga, vamos. Además, el puñetero agua tiene la cara del crío. ¿Quién va a comprar esto? Putos enemigos. De verdad... ¡Au! ¡Ups! Sabía que iba a ocurrir. Sabía que iba a ocurrir. Y el bicho ese también... Podía usar el arco yo también. Y ahora se esconde. No, no se va a enfriar. Tranquilos, que ya le pegó un espadazo. Voy a volver a pedirle agua. ¡Qué lentitud! Te va a formar a temperro. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Joder! Parecía un camino corto. ¿Puedo llamar a Epona con el agua? No, ¿verdad? No puedo llevar el agua con Epona. No han inventado aquí las cuerdas para atar las cosas a los caballos, ¿no? ¡Vaya, por Dios! Hola, soy un perro. Se me ha olvidado transformarme. Voy a esconderme un segundo y volver a ser humano. Hola, ya soy Link otra vez. El gorón ni se ha inmutado. Au. ¿Qué me vendes? Aceite y polleces, ¿no? ¡Pasando! ¡Hola, viejo! ¡La he cagado! Ha fracasado, ¿verdad? No, si ya... No, si ya... Era de esperar. Era de esperar. Voy a preparar Watermal. Menos mal que es gratis. ¿Tienes que ir por el borde? Bueno. No, ¿por qué no? Hay un enemigo campeando al borde. No sé si puedo ir por el agua. No aciertes. Bien. Sigue sin acertar. Voy a ir haciendo S. Creo que no me está disparando más. O si, eso está fallando todas. ¿Qué cabrón se han rellenado esto de camperos? Estúpidos camperos. No te pares, Link. No te pares. ¡Corre! ¡Corre, Link! La salud mental del tonto... ¡Oh, oh! Son dos ahora. Son dos ahora. ¡No! Mira cómo doy vueltas. ¡Uf! Me estoy rodeado. Venga, hay un pájaro. ¡Corre, Link! ¡Corre, Link! ¡Corre, Link! ¡Corre! ¡Hostia! Esquiva el pájaro. Esquiva el pájaro. Creo que tiene sed el pájaro. ¡Goron, sálvame! ¡Goron! ¡Tu agua! Por lo tanto, si el agua se enfría rápidamente, ¿cómo demonios piensas vendérselo a los clientes? Así pregunta el aire. ¿Eso que llevas es agua termal? ¡No! Es un bebé. Está secuestrado. He puesto la cara en el baúl. Recuperar a mis fuerzas contra el sol me echaras por encima. ¡Guay va! ¡Goro! ¡Uy, cómo grita! He recuperado toda mi vitalidad. Este aroma, la temperatura, la textura del agua. Textura. Tiene que ser agua termal de la gororregión. Voy a reabrir el goronegocio ahora mismo. Vale. ¿Ves? Así es más fácil. ¿Cómo llevar a los barriles así de agua? Me lo pregunto. Vamos a que sea rodando delante. Y bien. Se ha quedado buena noche, eh, Link. ¿Está volviendo con los barriles? ¿Lo lleva encima? ¡Qué cabrón! Su técnica milenaria secreta del ogoron para llevar... ¿Cómo se sostiene eso ahí? No puede no caerse. Bueno. Aquí tenemos la pieza que buscábamos. Y sin tener que gastarnos 700 millones de rupias en un mendigo al azar. Ya sabéis la lección, niños. Ayudar a los mendigos es malo. A lo corón, bueno. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Además de arreglar el espejo. ¿Se nos ha quedado alguna misión tonta a medio? Sí. Voy a volver a Cacarico. Siempre me transformo en bestia sin querer. Terrasportar. Vale. A Cacarico, gracias. Que me estoy yendo a donde no es. ¿Cuántas rupias hay que pagarle? Lo sabe alguien a la gente de... Al bebé este... A la armadura. 200 rupias. 1000. Todo dicen que... Forza, cómete a Midna. Lo haría si pudiera. 800. Wow, me lo estáis dejando súper claro. ¿Cuántas rupias vuelvo? Se me ha olvidado de transformarme otra vez. Y además va a estar cerrado. La tienda de... Para pagarle al viejo... Dice que cuando le pague algo... Que le tengo que pagar no sé cuánto. 6000. Wow. Pues sí que hay que farmear. O sea que lo estáis inventando sobre la marcha. Vamos. Y me he pasado. Que de otra forma me en humano. Pero de todas formas hasta que no salga de día... No puedo entrar en la tienda. Vamos a dar una vuelta por ahí en forma de perro. A ver que nos encontramos. Wow, 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 wow. Luego lo rebajan. Sí, ya sé que lo rebajan. Pero... Primero, ¿cuánto hay que pagarle al viejo para que lo rebajen? Y segundo, ¿en cuánto se queda el precio de la tienda de los ricos? Si lo sabéis. Y si podéis mirar una guía... Así rápidamente... Que no tenga que cortar yo esto... Que había aquí arriba. Además de un pájaro. Te lo dicen ellos. Ya, pero es que no puedo entrar hasta que se haga de día. Y tenía la curiosidad. 800, dicen por ahí... Nosotros fuéramos en humano... Se demoraron mucho en el templo. Tardamos una hora más aproximadamente. 200 rupias es lo mínimo. Si le pagas más, te la rebajan más. Ah. Voy a buscar rupias en los matojos de mientras o algo. No, no hay matojos aquí. No hay rupias en los matojos. Oye pájaro, ¿qué hacías ahí? Me puedo colar en forma de perro. A ver si podemos robar algo. Anda, ya no se puede. Lo han arreglado. Qué desgraciados. De verdad, fastidiándole a uno las ilusiones. De verdad, que peces una estatua de madera. No te lo han dicho nunca. Estúpido Goron. Ábreme, chiquillo. Haz una excepción. Estúpido chiquillo. ¿Quién le da...? ¿Cómo ha podido abrir...? ¿Cómo ha registrado esto en el registro? La tienda esta. Tiene que haber... Tiene que haber algún chanchullo por ahí. Porque no puede ser que le den una tienda a un chiquillo. Sí, 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 es de día. Voy... A ver. Una pregunta. Aunque sea un poco spoiler. Si ahora mismo voy a reparar el... Cárate pájaro que me cortas el rollo. Si... Si voy a reparar el escudo... O sea, el escudo. El... El espejo. Pasa... Algo que me obligue a hacer... O sea... Pasa algo que no me deje ir a las tiendas... O me obligan a hacer el siguiente templo inmediatamente... O algo así. Responderme a eso urgente. Para... Para no hacerlo en el caso de... Por eso estoy retrasando un poco lo de arreglar el espejo. No vaya a ser... A lo mejor hay algún vídeo o algo así. Pero no me... No me limitan a hacer nada, ¿verdad? Voy a arreglar el espejo mientras... Porque esta gente es tonta y el día no pasa nunca. La noche no termina. Ok. Vamos a teletransportarnos... Hacia... El desierto. Que si no recuerdo mal era esto. Son dos mil para que abra la tienda y ochecientos vendértela. ¡Guau! Pues aún así es caro. Necesito más rupias. Eh... El siguiente... Vale. El siguiente templo... No. ¿Qué iba a decir? No. El siguiente templo no. Eh... Tengo que ser humano aquí. No había un teletransporte directamente para allá. Por cierto. Yo juraría que lo había. Ah, miralo. Había un teletransporte directo. No sé por qué. Doscientas rupias es lo mínimo... Si le pagas más. Ya, pero si le pago más... De todas formas son rupias que pierdo. O sea... Al fin y al cabo son las gallinas que entran por las que salen. Eh... ¿Qué os iba a decir? El... A ver si me puedo transformar en humano. Eh... Vaya. Qué buena memoria tengo. Mientras vemos el vídeo me acordaré seguro. Ah, sí. La siguiente bolsa de rupias. ¿Cómo se consigue? ¿Con bichos también? Pero si es con bichos estoy jodido. No encuentro casi ninguno nunca. Y para reparar... El espejo solo había que colocarlo en forma de puzzle. ¡Qué difícil! Aunque se ha colocado solo. Ni siquiera lo he tenido que hacer yo. Esto... Esto en el escape de los ojos hubiera sido tener que hacer así. Con el mando. Hasta que colocara las... Las piezas del espejo en su sitio. ¿Con todos los bichos? ¿Todos? ¿No hay ninguna entre... Mayor que 600 y menor que lo que sea lo máximo? ¿Todos los bichos? ¿Todos los bichos? Joder. Al crepúsculo también lo llaman el más allá, pero no pienses mal de él. Es un lugar tranquilo. Con una luz parecida a lo que hay cuando cae el sol en tu mundo. Como un ocaso, sí. Lo que se conoce como el crepúsculo. Bajo la luz de ese ocaso eterno, todos sus habitantes se sentían... Gentes puras y pacíficas. Se lo está inventando de una forma increíble. Pero todo cambió cuando apareció el poder maléfico. ¡Uh! El poder maligno. Midna, fue todo culpa nuestra. Los viejos. Vale. Yo ya sabía que era culpa vuestra. Solo porque sois muy feos. Nosotros los sabios nos creímos capaces de frenar el poder de Ganondorf. Pero Ganondorf era demasiado protagonista. Quiero decir, pero no supimos prevenir su fuerza. Ojalá no sepáis perdonar. No, no sé. Midna, princesa del cajón. Crepúsculo. Ya lo sabía. Oh, Dios. No debería saberlo. Estaba claro. ¿Tienes el mando dorado? Sí, tengo el mando dorado del Skyward. Cuando me lo compré, me lo compré con el mando este. Así que lo sabíais. Y yo también. Aunque no debería. Es difícil buscar imágenes para hacer una interfaz sin llevarse spoilers. Cosas como son. A pesar de ser la soberana de mi pueblo, lo abandoné. No merezco ya ese título. No. Oh, Dios. No. El hombre lagarto es el... No, lagarto no. El camaleón. Zant. Pfff, bitch slap y ya está, macho Que poco aguante Así, pa, te quito los poderes Le ha cambiado el pelo Eh, creo que por algún motivo no está funcionando bien el chat De hecho acaba de cambiar el estilo del chat Por algún motivo Wow, y esto Creo que tendré que quitar el chat un segundo Y volverlo a poner, si veo que esto no se arregla ¿Funciona el chat? Decir alguna cosa, en el chat Creo que no está funcionando No sé si es una sonrisa o un enfado Ah Se le ha quedado el ojo cuco Se le ha quedado el ojo cucao Solo tienes ese mando, no, tengo otro más Ah, es que se había caído Eh, pues yo seguía viendo el contador de gente viendo Pero sí, es cierto que se ha caído Bueno Solo tienes ese mando, no tengo otro blanco Pero uso este Ya que lo tengo enchufado Bueno En el mundo desde siempre se han creído que el héroe Aparecería en forma de bestia sagrada O sea, de perro Una excusa tan buena como cualquier otra Por eso cuando te vi pensé en utilizarte Es que caramás Solo pensaba en recuperar lo que había perdido No me importaba lo que pudieras hacer al mundo de la luz Es un perro, no es un lobo, es un perro Pero al veros a ti y a la princesa Zelda Arriesgar toda vuestra Arriesgar la vida por salvarnos He entendido tan importante Como salvar mi mundo y salvar el vuestro Me he hecho buena porque sí Pero sin embargo Sí que tiene una pieza de esas enganchas a la cabeza Eso no debería haberla vuelto mala Es que no, no estoy muy seguro Bueno Si vencemos a Zan Desaparecerá mi maldición Y yo podré volver a Zelda El poder que me otorgó Vamos Lin Tenemos que Tenemos una batalla que ganar Por Zelda y por el mundo entero Lo que tú digas Señora Básicamente me ha dicho Nada Porque yo creo que todo lo que ha dicho Básicamente ya lo había Ya lo había Ya lo habían dado a entender antes O sea Sí que Zan Que mi mundo No sé qué Se va a perder mi mundo No sé qué Vale Que si piso ¡Uh! ¡Uh! Que escaleras más útiles El caso es que sigue siendo de noche Me cago en todo Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Me voy He venido aquí para perder el tiempo He venido nada más que para hacer tiempo A ver si se hacía de día Para poder Darle dinero al mendigo Y dejárselo dado ya Y cortar aquí Ajá Está amaneciendo O eso me parece a mí Vamos a Vamos Ah Pero por qué Eso es el sol saliendo De hecho no ¿Qué es eso? Es la montaña de los Goron ¿Qué textura? Hace más baja resolución A ver si se hace de día De una puñetera vez Y le damos dinero al mendigo Al otro mendigo Al mendigo Goron Y me voy A ver Lo siguiente O sea Entrar al espejo Resolverme la duda Es el siguiente templo Directamente ya El siguiente templo Es nada más Entrar al espejo Y por qué quieres que se haga de día Para Simplemente Para Porque el chiquillo Tiene la mala costumbre De no trabajar de noche Entonces Hay que esperar a que se haga de día Lo malo de los ciclos Día noche Que hay que esperar Que sí Añade realismo al juego Pero cuando lo estás grabando Es un porculo Pero luego hay otro Ya me habéis dicho Que hay dos templos Lo que pasa es que Voy a hacer Todas las submisiones Que pueda Mientras pueda Hazlo de Tres ¿Qué? ¿De tres horas? No, 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 no No puedo hacerlo de tres horas Porque luego no hay Dios Que suba las cosas Además Tengo muchas cosas que subir El mendigo Pide Y luego la armadura En sí Gasta rup ¿Gasta rupias? ¿La armadura Gasta rupias? Wow Ya es casi de día Por amor de Dios Chiquillo Ábreme la tienda ¿La armadura gasta rupias? Pero ¿Quién se creen que soy? Por amor de Dios Chiquillo, abre Tu padre Estúpido crío Ábreme la puerta Por cierto Ay, por cierto Quería haber hecho otra cosa Que no se va a dar tiempo Que no va a dar tiempo a hacerla Si podemos lo hago lo primero El minijuego ese del Estoy limpiando esto de cuervos Había un minijuego Que no hice En el live stream anterior Que era ¿Qué hora es? Lo puedo alargar un poco más Al fin y al cabo A ver Para que se haga de día Voy a hacer el otro minijuego El de El goron O sea El de la gallina El de la estúpida gallina Y los gatos De los cojones Ese Como esto Es de día Pero no es de día Vaya, no recuerdo Que salida tenía que tomar A ver Vamos a llamar a A Epona La cuco capitana Es así Puede ser Vamos a hacer ese minijuego No creo que dure demasiado Parecía lo típico De encontrar al gato De verdad O algo así O encontrar a cierto gato Entre los otros gatos O la verdad No sé qué es O un escondite De encontrar a todos los gatos Y el lobo que falta No sé dónde está Si me lo podéis recordar Había que ir Por arriba ¿Otra vez vosotros? No importa Se ha vuelto a oscurecer más Yo no sé cómo funciona El ciclo día-noche Aquí Fan de protagonismo Mira, que oce Que salgáis en todos Los trailers del juego No quiere decir Que me vayáis persiguiendo De todas partes Au Oye Hostia, no me había fijado Que podía hacerlo De quedarme enganchado Del caballo Eso mola A ver Que no me pase yo tampoco Era por aquí Si no recuerdo mal Después del puente Atropello Te crees muy listo Tú, ¿no? Au Baja Ahí Eso es Te ha costado bajarte Link Pero al final Lo has entendido Lo del saco de bombas Que me expliquen Cómo se hace el saco de bombas Cómo es Cómo es el saco de bombas Decidme por lo menos un saco Para tener dos tipos distintos De bombas Porque seguramente El saco este De los bichos Lo necesitaré Yo creo Si me pongo bombas Submarinas Y bombas de bichos Yo creo que estoy Para todas las situaciones Estoy prevenido Yo creo que estoy